Ya está. Tienes que urinarle un frasquito. Esperas un toqueo que se enfríe y metes la tira. Es simple, sale una raya negativa, dos rayas positivas. Pensé que te habías ido. Fue a la farmacia. Bueno, sal a lo que salga, eso nunca es muy seguro, ¿no? Yo sé qué haces. ¡Cuidado! Un 90% de seguridad. Bueno, entonces, voy al baño y en un minuto voy a ser embarazada. En cinco. Anda. Dame la caja. Ah, sí. ¡Bien! Me hagas. No. 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 Gracias.